¿Cuántas veces estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él ¿Cuántas veces eligiendo cariño? Jogabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Más no, aunque me duela Es mejor No, voy a olvidarte Tú sabes bien que no podría Pero tú, pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Vengalos Vengalos ¿Cuántas veces vardas? Que no podía, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más